¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal Eduardo? Bien, bien, aquí andamos listos para Lux14, ¿no? Ya sé. Ya, ya sé, bien encima. Bueno, tú no eres nuevo aquí en mi canal ni en mi podcast, de hecho vendría siendo como la tercera vez que apareces en un podcast y has aparecido muchas otras cosas. Sí, me acuerdo, pero aquí andamos, ya sabes que es un gusto y gracias por la invitación y a darle. Hombre, es un placer para mí también, Iván. Bien, Iván, bueno, ya no estás en Reynosa, antes por eso nos veíamos más, casi diario, muy seguido nos veíamos aquí en Reynosa, pero ahora estás en Ciudad de México. ¿Qué tal te ha tratado la capital de México? Pues bien, fíjate, un poco, fue un poco difícil al principio por lo de la cuestión de la pandemia, teníamos que andar como que, ahora sí que suena feo por escondidas, hubo un tiempo en diciembre que se volvió a cerrar el semáforo rojo y nos tuvimos que mantener activos, pero así escondidas porque era de que te veían y multas o cosas así, entonces nosotros no podemos parar, teníamos que seguir activos y estuvimos ahí un tiempo hasta marzo, creo que fue marzo, abril, marzo, febrero y ya de ahí ahorita me fui a Veracruz un tiempo a ver mi familia y estuve ahorita haciendo campamento en Durango y ahorita voy para otro lado por ahí, sorpresa. Ah, bien, entonces no has parado de entrenar, te has mantenido activo después de tu última pelea. Podríamos decir que en Veracruz como que me tomó un respiro, no, no quiere decir que dejé de hacer ejercicio y todo eso, pero sí como que más tranquilo porque todavía no venía la fecha de la pelea, estábamos esperando y pues estuve, como se llama, disfrutando a la familia, pero fueron nada más dos semanas, una semana y media y ya de ahí agarrar camino otra vez, siempre estar listos, ¿no? ¿Cómo es tu equipo de trabajo en Ciudad de México? ¿Sigues entrenando con Alan Machado? Sí, de hecho, Alan ahorita, de hecho, es la sorpresa, voy para allá, voy con él, vamos a entrenar fuerte, ya saben que él es mi head coach, siempre ha sido, nada más que ahorita mi equipo de trabajo sigue siendo pues Alan Machado, ahorita estuve en Durango un mes, un mes estuve en Durango con Draco, se formó un equipo con Draco, otros chicos que también son son sonados como por ejemplo Lazy Boy, Toquiño Briones, estábamos allá, Uriel, estuvimos en su campamento, entonces yo estuve con Draco muy pegado, estuvimos de la mano trabajando un poco ahí unas técnicas, unas sorpresas que van a ver en la pelea y ahorita voy a afinar detalles, voy acá a trabajar con Alan Machado, con Rolando Contreras y por ahí tengo invitaciones para trabajar con Diego Ferreira, que es, entonces es como que ese va a ser mi equipo, entonces yo sé que mi rival tiene ciertas bases, entonces vamos a ir sobre esos huecos y pues a hacer lo que tenemos que hacer. Diego Ferreira es de aquí en, de Texas, actual UFC, creo que está dentro del top 5 tal vez, creo que ahorita ya anda en el 8, por ahí. El 8 sí, tuvo una derrota ahí, pero antes de esa derrota le ganó a Petis. A Petis. Sí, no tiene, tiene victorias muy importantes. Sí, tiene, pues ni una buena racha, pero ahí anda, ahí andamos. Oye, pues así como escucho tu plática, siempre has tenido un nivel bastante alto, pero te estás entrenando con puro top mexicano, ahora vas con top de UFC, sientes que tu nivel obviamente ha avanzado, pero ¿qué tanto? Si supongamos que el 10, ¿en qué nivel te encontrarías si antes estabas en un, no sé, cómo podríamos hacer ahí una… Una escala de… Una escala. Una comparación del 1 al 10 entre Iván de hace dos años a Iván de ahorita o en el que quiero llegar. El que quiero llegar todavía le falta bastante. Ándale, exactamente. El que quieres llegar es el 10, ¿en qué número te encontrarías en este momento? Yo creo que ando en un… Así como soy, yo exigente y lo que quiero llegar a ser y lo que quiero lograr, estoy en un 4 todavía. Ah, bueno. Sí. Un 4 y… Yo creo que un 4, pero de comparación del Iván de hace dos años al de ahorita que está en MMA, yo creo que es una evolución que diría que estoy en un… No sé, un cambio como del 700%, así, un 7, ponle. Pero sí es un cambio que ha dado una evolución, pues como saben, vengo del Muay Thai, ¿no? Pero pues el Iván de Lux, que fue el Lux 03 que debuté, a Iván de Lux 014 no tiene nada que ver, es una evolución completa. De hecho, ya ahora ya no es Iván el que hay, es que vamos a atacarlo por el piso, vamos a derribarlo ya, que vengan a derribar, me les va a ir peor, no sé, algo así. Bueno, sí, eso ya se sabía de antes. ¿Has avanzado de cinta dentro del jiu-jitsu brasileño? Pues sigo siendo cinta azul, estoy esperando, pues es que como se llama, paramos con lo de la pandemia, no pudimos entrenar tanto en cuanto a la graduación, pero pues un cinta azul de mi coach es como si fuera yo un café. Ahorita mi campamento lo estoy, lo voy a pulir con cintas negras, cintas cafés del equipo de Alan Machado. Vienen de ganar aquí en, ¿cómo se llama? En el Naga, los campeonatos y es el equipo que ahorita está entre los tres de todos Estados Unidos que está más fuerte, o sea, en cuanto a esos torneos. El Naga es de los torneos más importantes en Estados Unidos, sí. Es como que, no sé, el Open, no sé qué, de México, por así decirlo. Pero sí es un, está muy fuerte el equipo en cuanto al piso, en arriba, pues también con Rolando, estamos haciendo boxeo con boxeadores profesionales, mi Muay Thai, pues con Rolando, pues realmente, pues de Muay Thai no tengo mucho que decir, pero pues ahí se ve. Y pues la lucha también, tenemos ahí grandes luchadores que como ves allá, vamos a empezar con, allá es la cultura, estás en la universidad, en la high school y es como que lucha. Entonces allá la lucha también es nivel, nivel grande. Y pues complementarnos con las demás, por ejemplo con Diego que tiene otros peleadores, están en LFA, en Fury, en UFC. Nosotros también tenemos grandes luchadores acá que son del Naga, campeones, de los Opens, de los, ¿cómo se llama? del IBF, Alan Machado, que es un topsazo. Claro. Entonces ahora sí que yo siento que tengo las buenas herramientas y hay que aprovecharlas. Por eso yo creo que es la evolución que he tenido, porque siempre he estado en constante aprendizaje, porque aquí nunca se deja de aprender, no es como que egos. Si tú tienes egos y dices, nada, pues pa' qué, si ya no me tumbaron, es como que te cierras tú solo y no avanzas, te estancas. Definitivamente. Entonces siempre hay que retroalimentarse, ya sea desde el más novato, prendes. Ahora sí como, ahí va a sonar feo, pero hay gente que dice, nada, pues es que este no sabe, pero me cae mal, lo que sea. Pero aquí un coach de boxeo que me dijo, es que hasta, disculpen la palabra, hasta el más pendejo aprendes. ¿Por qué? Porque del más pendejo aprendes no ser pendejadas. Exacto. Entonces se aprende de todos y siempre hay que seguir en cosas de evolución. Cualquier persona en tu vida puede llegar a ser un maestro, ¿no? Sí, en cualquier aspecto. En cualquier aspecto, tanto como para no hacerlas como para hacerlas. Entonces siempre hay enseñanzas en la vida. Exactamente. No, genial. Después de escuchar todo el equipo con el que has estado trabajando, pues debemos esperar algo muy, muy impresionante en este Lux 014, que es tu siguiente compromiso. Te vas a enfrentar contra un peleador ya experimentado, más grande de edad que tú, que es Esteban Ojos Negrete. ¿Qué has podido investigar o qué sabes acerca de tu contrincante? Pues realmente a mí no me gusta, sí me gusta saber cuál es su fuerte, pero no veo estrategia. O sea, yo siempre la pelea la llevo a mi ritmo. Sé que, por ejemplo, él es bueno en jiu-jitsu, creo que es Cinta Café, su fuerte es el jiu-jitsu, pero pues yo estoy listo para el que sea. Así que, pues es un rival. No lo conozco muy bien, lo conocí en Lux 012, creo. Fue donde peleó. Le fue bien, le ganó la pelea. Contra Irán. Exactamente. Y entonces va a ser un reto, va a estar bien y pues a darle. Ahora sí que entrene fuerte porque viene una bestia. Y Lux te había tenido parado un cierto tiempo, más de lo que Lux hubiera querido, creo yo. Tengo entendido que porque es difícil encontrar peleadores latinoamericanos de tu peso, en peso medio. No hay tanto. Por nuestra genética, que somos un poco más pequeños, es difícil. No es una división tan profunda todavía dentro del MMA latinoamericano. ¿Algún nombre latinoamericano que tengas en mente después de que te lleves posiblemente esta victoria en Lux 14? Pues había ahí por ahí unos nombres que mencioné, pero no sé, no se pudo por circunstancias de la vida, compromisos que tenían. Pero, por ejemplo, podría ser la pelea que tanto quiere el público, que es la de Nayib López. Sería un buen reto. Y también, por ejemplo, podría ser, no sé, igual el Perry Montaño, alguien más acá, que ya tiene también su trayectoria. Eso te catapultaría bastante por el nombre. Por el peso del nombre, la carrera que han tenido y todo eso. Entonces, yo creo que esos serían unos, en cuanto a latinoamericanos, los que yo tendría así como que en mente. No sé, obviamente, pues respeto a los dos atletas, pero pues hay que, para ser el mejor, pues tienes que enfrentar a los mejores. Y por mí ellos son los que están ahí en mi camino. Sí, ¿no? Y la catapulta que puede ser una persona ya con tanta trayectoria y, vaya, te pones en la mira de muchas más personas, tal vez, ¿no? Sí, también. Y, pues, demostrar es lo importante el trabajo que se ha hecho y nada, pues nada contra ellos, pero pues es mi carrera y yo quiero seguir adelante, ¿no? Claro, de esto se trata. Así es el MMA, definitivamente. Hay que pelear y ganar. Y ganar. Bien, Iván, acabas de firmar contrato con una promotora de peleadores nueva, muy importante, de las más importantes del MMA latinoamericano, que es FRM. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Cómo? Ah, de hecho, ahí traes ahí la promoción FRM. Un saludo para todos los que forman parte de esta promotora tan importante, que está impulsando bastante el MMA latinoamericano. Bueno, ¿cómo fue tu acercamiento con esta promotora? ¿Ellos se acercaron a ti? ¿Tú te acercaste a ellos? La verdad, fue una noticia que me tomó de sorpresa porque fue como que ellos estaban, bueno, lo que me dijeron, buscando, buscándome a mí. Éramos tres compañeros, dos compañeros, bueno, yo y dos más. Entonces, ahí hubo unas negociaciones con la antigua que yo tenía, que era Seekers. Entonces, hubo una reunión y me presentaron y me comentaron, dije, ¿sabes qué? Pues esto es por tu bien. Eso fue en cuanto con Seekers, ¿no? Es por tu bien, te van a apoyar, te van a impulsar tu carrera. ¿Hay mejores beneficios? O sea, ¿tú qué dices? No, pues va. Entonces, ya conocí a estas personas. El trato ha sido de lo mejor. De hecho, desde el día uno hasta ahorita que estoy aquí sentado, es como que, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? O sea, te están al pendiente de ti, te están cuidando, te buscan impulsar tu carrera. Y ahora sí que siento como que tengo un respaldo bastante grande y, pues no sé qué más decirte. Las personas también, por ejemplo, Pedro Camberos, que es el que está director ahí también. Es como que, ¿qué onda, Iván? ¿Cómo vas? ¿Estás entrenando? ¿Estás haciendo esto? O sea, no es como que no tienes un papá encima, pero sí gente que se está preocupando porque tú hagas las cosas bien. Claro. Entonces, es como que, no, todo bien, todo chido y a darle. También me dan, pues es una plataforma, una catapulta que más gente te vea, más promotoras, con los contactos y todo eso. Entonces, yo siento que ese va a ser un trabajo muy bueno, va a ser una buena mancuerna y, pues, tanto ellos que estén contentos conmigo como yo también contento con ellos. Entonces, eso es lo que se hace un dream team, ¿no? Sí. Un trabajo en conjunto que hace salir frutos. Es lo importante de estar aliado con una buena promotora, ¿no? Y, en este caso, te permite, esa tranquilidad que te dan ellos, te permite enfocarte más a lo que es exactamente lo tuyo. Exactamente, a lo que es mi cara, sí. Porque, por ejemplo, lo que pasa a veces con todos los peleadores mexicanos, y también me ha pasado, es como que, ay, no puedo ir a entrenar porque estoy bien cansado, o tienes que ir bien cansado porque tengo que trabajar, o, ay, el horario del trabajo ya no se puede, o, nada, pues, estás preocupado por muchas más cosas, o estás viendo que no, pues, voy a pelear, necesito moverme para buscar patrocinios. Pues, no, o sea, ya ellos se encargan. O sea, es que, mira, estas personas me contactan, ustedes encárguense, o ellos ven por el atleta. Entonces, es como que te quitan un costalote de peso encima y te enfocas. Y tú enfócate a entrenar. Tú enfócate a subirte y partirte la mouse allá arriba. Exacto. Bien. He estado viendo tus redes sociales, Iván, aparte de que me enteré que estás con FRM, que te felicito de nuevo. Gracias, gracias. Veo que estás trabajando mucho con una marca que es MBL, de MBM, me vale madre, es una marca de ropa. Sí, me vale madre, aquí también va el patrocinio. Ahí también la tienes. Es una marca de ropa bien importante y bien interesante, trae un concepto muy padre, como que muy fresco. ¿Ellos son patrocinadores tuyos? Sí, de hecho, ellos se acercaron a mí, porque de hecho, gracias a Sergio, a Draco, pues en la pelea que tuve en Lux, ¿qué? Lux 011. No sé cuándo fue el último que pelea. Me vi y yo, no, pues no sabía que peleabas. Yo pensaba que eras nada más amigo de Sergio. No, sí soy peleador. Y ya me contactaron, hablé con ellos y se hizo una amistad. Aparte de, más que nada laboral, fue una amistad con Fernando, se llama el, creo que es el dueño de la marca, el CEO. Entonces, ahí hay contacto, hay amistad, hay como que, también está al pendiente, pues me están vistiendo. Más adelante van a salir unas playeras ahí, edición Bambam, para que junten su lana. Ah, yo quiero la mía, ¿eh? Ahí te, pues, valen como dos mil dólares cada una, pero están bien. Pero están firmadas. Pero están firmadas, están firmadas, y busadas también. Si quieren. No, y ya, este, es una, se hizo una buena mancuerna igual y pues adelante, o sea, es, todo lo que sume siempre es bienvenido. Claro. Sí, es que ahí luego, por ejemplo, ahí hay que, nada, pues, te tiran carrillo, te tiran, porque estás con ciertas, ciertas marcas o ciertas cosas, como que, pues, o sea, cada quien lo suyo, ¿no? Sí. Si uno se siente cómodo, es como que no tienes por qué tirar, ah, está fea o está bonita o lo que sea. Es como que, si a mí me gusta, pues a mí me gusta, me la pongo y yo porto la camiseta, me la pongo como uniforme de corazón. Ya, tú lo que digas, es tu problema, guárdatelo y si la tuya está más bonita, es como que, que bueno, ¿no? Ahí vende las, yo uso estas. Sí, bueno, en el ambiente siempre hay ese tipo de rencillas, ¿no? Sí. Entre, bueno, pues, competencia de marcas, competencia, bueno, en el ambiente del MMA, es en todos los ambientes, en realidad, Iván, pero en el ambiente del MMA, pues, bueno, las competencias de gimnasios, este, bueno, ahora la que mencionas de marcas, sí, es mucho ego. Pero, pero he platicado con personas en otros ámbitos y se quejan de lo mismo, entonces, creo que es la naturalidad del ser humano. La competencia, es competencia. Exactamente. Bien, Iván, en el podcast pasado, fue un podcast más extenso donde hablamos de toda tu carrera y todo eso, entonces, para los que no lo han visto, vayan y búsquenlo, ahí es el podcast con Iván, está largo. Te hice unas preguntas al final, pero me quedé con ganas de hacerte otras. Ahorita estás hablando de que estás a tope diario entrenando con los mejores, con Lazy Boy, con Alan Machado, o sea, con puro nombre que yo creo que todas las personas que están viendo esta entrevista identifican. Ahora, ya después de que hiciste todo ese trabajo, cuando llega y estás en la Five Week, hiciste el corte de peso, todo eso que es un sufrir al final, pero ya estás en el camerino, llegas al camerino, ¿tienes algún ritual o tienes algún modo en el que entra a tu mente cuando estás en el camerino esperando a salir a la pelea? ¿Qué es lo que pasa por tu mente desde que llegas al camerino hasta que pisas la jaula? ¿Tienes algo que te clavas o escuchas alguna canción en especial o cómo podrías describir ese momento? Pues mira, eso me ha pasado al principio, eso te estoy hablando cuando estaba en Muay Type, era como que por los nervios y mejor me concentraba y ahorita me ponía así como que a mentalizarme y todo eso. Pero ahorita ya pues cuántas peleas han pasado, cuántas también las deluxe y eso es como que ya no me espanta el subirme a pelear o me pone nervioso, es más como que estoy en el camerino y la verdad la palabra que voy a decir es estoy pendejeando tantito, si soy las siete pendejeo hasta las cinco y vendado y todo y ahí estoy con la esquina platicando yendo a las peleas y por ejemplo ya es las seis y ya va a subir ya listo con mis guantes y todo y ahora sí ya sabes qué, serio trabajo y repasamos. Si me empiezo a mentalizar a verme a mí en todos los apuros de la pelea, qué hacer, o sea repasar qué pasaría si tú estuvieras en aprietos, no es como que me veo noqueando y todo eso, no, yo me visualizo a mí, por ejemplo si me viene a derribar, qué es lo que hago y cómo contratar que te diga o por ejemplo si estoy en el piso, cómo saldría de una llave o eso es lo que yo hago, me mentalizo, me veo a mí en aprietos y es lo que como que yo voy listo, ya ahí arriba ya sé que me espera eso, entonces ya lo tengo mecanizado, ya lo de arriba, los golpes y todo eso ya viene solo, pues como dicen todos saben tirar golpes, hasta un bebé tira un golpe, pero tienes que tener qué pasaría si tú estuvieras en aprietos, eso es lo que yo me paso siempre, pero sí te digo estoy ahí por ejemplo cuando está Sergio, está Alan o está quien está en mi esquina y estamos ahí que riéndonos o no manches o oye mamá y no sé qué y lo otro, es como que más tranquilo, para qué estresarnos, estás ahí, si ahí ponen música, pues ahí estábamos platicando y ya, ahora sí, vas a chambear, venga te pones ahora sí que tu uniforme, tu guantes y a darle, ¿sale? Los fantasmas se andan tirando, los espíritus chocarreros, hay una niña aquí, una niña se aparece, se sonríe de pronto, oye entonces sí, obviamente, bueno empiezas a visualizar todos los posibles escenarios en los que te podrías desenvolver dentro de la pelea, obviamente, pues sabiendo cuáles son las aptitudes de tu rival y todo eso y bueno, de hecho, fue una de las, en tu pelea pasada, precisamente estabas entrenando esa rodilla con la que terminaste. Sí, de hecho, sí, sale ahí el video, estoy en el calentamiento, ya sabes cuando te enfocan en la, en la, en el pasillo, ¿no? Ahí estás, ahí estaba ahí trabajando, pum, pum. Justo esa misma rodilla. Y eso mismo que estábamos haciendo era lo que se hizo en la pelea, entonces, por eso te digo, siempre ver, yo siempre veo como que los aprietos para, para darle solución y pues así, ese es mi ritual, por así decirlo. También durante el Fly Week me estoy cortando peso y eso, además me veo a mí victorioso, o sea, como que cómo festejaría yo cuando gane o cómo me levanten la mano y eso, ya saben que a mí me gusta hacerle ahí a la cámara, pero, pero sí, es como que te ves y te ves ganando, tú lo invoques, tú lo atraes, ¿no? Es como que ya me vi ganando, ya me vi esto, ¿qué voy a hacer después de la pelea? ¿dónde voy a comer? Es como que te motivas, es como que la satisfacción de haber ganado y es como que te motivas a que llegues a ese, a ese punto de la, a ese punto del día. Sí. Que no, ya acabó la pelea, ya te pones tus, tus sandales, vas al anti-open y dices, no, pues ya acabo, ahora sí a disfrutar, no sé. Es como que esa sensación de que ya estás tranquilo, ya gané, ahora que sí, no sé, así como que eso es lo que me motiva a ir a darlo todo, esa satisfacción. Sentir la gloria de que te levanten la mano. Exactamente. Pero es que mucha gente no lo ve, pero bueno, se llaman artistas marciales, la palabra artistas, obviamente van a dar ahí un espectáculo, la mayoría de las, hay todo tipo de personalidades dentro de la MMA, pero yo creo que la mayoría les gusta lucirse, les gusta... Eso vamos, no, es como que para que nos vean, es como que nuestro momento, entramos a la jaula, el rival y tú pues quieren ir a lucirse, es como que a quién le gustaría noquear de una rodilla voladora o un fly ambar, no sé, es como que... Un highlight que le dé la vuelta al mundo. Exactamente, es como que lucirte, es como que diga, no manches, él es, no sé, él hizo esto, ya, y te haces como que viral o la gente te enfoca, te ve, es lo que por eso subimos y hacemos lo que nosotros, lo que nos gusta, ¿no? Pelear. Desde el momento, desde la canción que agarramos para entrar hasta que ganamos o lo que sea, o sí, como que es como que nuestro momento hay que disfrutarlo al último segundo y porque ahí está la siguiente pelea. Claro, claro, es una carrera con muchas gratificaciones, ¿no? Sí, también es... Muy gratificante. Mucho sacrificio y mucha gloria también. También, en su parte padre. Mientras más sacrifiques, yo creo que es también más recompensa, como en todo. Claro. Bien, Iván, esta pregunta, la que sigue, se me ocurrió ahorita, pero... Échala. Ya te la había hecho en el podcast pasado, sé que te gusta el reggaetón. Ah, pfff. Ahora, estos últimos meses que has estado entrenando, ¿cuáles son las canciones que más has estado escuchando mientras entrenas? Para recomendarle a nuestra audiencia. Pues fíjate que empecé a entrenar ahorita que estaba ya en Durango hace unos días, o hace unas semanas, perdón. Era reggaetón, obvio, y unos corridos así. ¿Ah, sí? Sí, todos por culpa del Sergio, pero sí, unos corridos. A ver, di uno, porque yo todo lo que me recomiendan, yo lo bajo. Por ejemplo, está la de, no sé, desde Morro. Se llama así, desde Morro. También la de Así Tocó Mi Vida. Estábamos allá y, pues, como estaba en Durango, escuchábamos la del fantasma de Soy de Durango. O sea, yo no era de Durango, pero yo me sentí en Durango, y yo era de Durango también. Y de reggaetón, pues, la de Fiel, no sé, la de La Noche a la Noche, cosas así, más. Sí. Más romanticón, pero también pegan. Es lo de hoy. Los TikToks también. O sea, lo que está en TikTok es lo que se escucha hoy día. Entonces, ahora sí que es lo que andaba mezclando. ¿Tienes TikTok? No. ¿No? Ah, deberías de abrir uno. Lo voy a pensar. A ver, ahí una votación. Abro TikTok y ahí platicamos. Sí, yo creo que si pegarías. Eres bien popular en las redes sociales. Imagínate un TikTok con partes de tus entrenamientos y le pones ahí canciones de Mijares. De Mijares. De hecho, sí, unas de, ¿cómo se llama esta? Rocío Durcal también. Ándale. Sí, sí, estoy pensándolo, Fíjalo. Bien, Iván. No, pues, excelente. Muchas gracias por haber asistido aquí a esta entrevista. No, gracias a ti. Ya no fue tan larga como la vez pasada. Esta pregunta también ya te la había hecho, pero ahora a ver si cambiaste un poco tu mentalidad. Ya sabes que yo siempre me quiero dirigir a los jóvenes que apenas están con la cosquilla de meterse al mundo de las artes marciales mixtas. Ok. ¿Qué consejo les darías ahora, Iván, actual? ¿Qué consejo le das a esos jóvenes de, no sé, cuántos años, de la edad que sea, pero que apenas están comenzando en el MMA, si en realidad se lo quieren tomar en serie? Pues que no desistan, que sean comprometidos, que sean, ¿cómo se llama? Que sean firmes en su camino, en su decisión, porque es como, mientras más luches, cada día que luches, cada día que entrenas más, cada día que le eches más ganas, es como que estás más cerca de ese camino, de esa meta que quieres. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes, nunca dejes que nadie te tumbe tus sueños. Ahora sí que lucha por ellos. Yo, el Iván de hace unos años, era como que, ay, sí, lo hago de hobby. Me enfoqué, dije, no, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer, mi vida diaria, no quiero dedicarme a esto. Entonces, luché, 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 seguimos, seguimos, y hasta la fecha, pues, esto no para, ¿no? O sea, no es como que, ay, gano el, por ejemplo, el día de mañana, ganas el campeonato de Lux, ya, y luego entras a UFC y ya estoy ahí, ya llegué a mi meta. No, yo quiero seguir. O sea, mi sueño es ser campeón de las 185, 170, no sé, del UFC. Entonces, nunca dejen que nadie les diga que no pueden. Al fin de cuentas, si tú te lo crees, si tú lo quieres, tú lo puedes. Entonces, que te digan lo que te digan, siempre haz las cosas enfocado. Obviamente, pues, no lo hagas de mala manera, ¿no? Trata siempre de buscar tu bienestar, porque, pues, tampoco se trata de que llegues pisando a otros de una forma mala, ¿no? Entonces, siempre sigan su camino. Si sus papás les dicen, si son para los más chicos, si sus papás dicen, haz la tarea para que te debes entrenar, háganla, siempre hay tiempo para todo. La verdad, es algo que se los, es un consejo que se los doy yo. Estudien, y si no, pues, dedíquense bien, pero hagan sus dietas, hagan sus entrenamientos, hagan caso siempre a su familia, a sus mayores, a sus entrenadores. Entonces, que nadie les diga que no pueden. El límite, pues, es uno mismo. Si tú no te lo crees, nadie va a creer en ti. Entonces, échale ganas y construye tu camino. Por ahí dicen, si crees que no puedes, en realidad no puedes. Si crees que sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Bueno, nada más para alargarnos un poquito, acabas de decir que te visualizas en UFC. ¿Es tu meta clara, UFC, o posiblemente se podría ahí meter un One, un Bellator? Pues, es mi meta, pero yo creo que sí también. Si se presenta otra oportunidad en otra de esas promotoras, también. O sea, si el chiste es demostrar quién soy. Yo sé que si llego, por ejemplo, a One o a Bellator, no sé, luego termino UFC. O te irías a un Brave, que ya está un escaloncito un poquito más abajo, pero es una liga interesante. Sí, también. El fin de cuentas, yo creo que todos esos caminos te van a llevar siempre a... Sí. Si tú demuestras, es como que UFC es la liga, pues así que decimos número uno, la top. Entonces, quién es a los mejores, vea Chandler cómo se lo llevaron, vea... Sí. O todos quedan transicionados. Entonces, yo creo que tarde que temprano, si se hace bien el trabajo, vamos a estar ahí. Perfecto, Iván. Pues bueno, por mi parte es todo. Amigos, sigan de nuevo, se los digo, sigan a Iván en su TikTok, que ya lo va a abrir. Ya lo va a abrir. Está bueno. Y todas sus redes sociales. Bueno, las redes sociales van a estar en la descripción, pero para los que nos están escuchando en Spotify, ¿las pueden nombrar? Sí, en Facebook, pues estoy como Iván Valenzuela Molina, ahí el que sale con el apodo de Bam Bam, entre paréntesis, en Instagram, arroba Iván Bam Bam 92. Iván Bam Bam 92, ahí estamos, y nada más. No tengo TikTok todavía, ni Twitter. Entonces, nada más esas dos. Perfecto. Bueno, señores, muchas gracias por habernos escuchado o visto, y hasta la próxima. Ahí estamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.